Soy Ramiro Silva de la Garza, primo del expresidente de la república de este país. He influenciado a varios presidentes. Los políticos han sido estúpidos, torpes. Yo podría imprimirle a este país un giro necesario. Sin embargo, conozco mi situación política en este país. Voy a estar atrás y voy a manejar las cosas desde atrás, más inteligentemente. Eso me falló hace 12 años. Aurelio Casillas es muy inteligente, pero paradójicamente a la vez es un salvaje. No se sabe conducir. Siempre comete un error. Que tolero tu pésimo humor. Que a veces te cargas. A ver, no te pongas el brinco, Ramiro. Porque luego me dan ganas de imaginarte llena de cemento dentro de un tambo, compá. Es muy primitivo. Yo le enseñé a hacer bien las cosas. Y ahora va a llegar mucho más alto conmigo. Conmigo.